Choruteca, luces hoy más bellas, situada entre cerros y montañas Bien, en estos momentos vamos a iniciar nuestra aventura y vamos a subir el Cerro de los Coyotes que tiene una altura de 300 metros sobre el nivel del mar vamos a subir en estos momentos vamos subiendo al Cerro de los Coyotes que es un terreno bastante inclinado pero por supuesto vamos a llegar hasta arriba que es nuestra meta les voy a mostrar en estos momentos hasta donde pretendemos llegar este pequeño cerro que sobresale en la llanura este de la ciudad de Choruteca es cónico y de formación rocosa tiene poca vegetación y ha sido utilizado para la sustracción de materiales selectos o balastres que nos ha servido para compactar las vías que nos comunican con otros lugares y que carecen de pavimento ha sido un nido de amor muy especial para muchas parejas de enamorados por su especial ubicación, su soledad y su silencio también se le han tejido leyendas como el extravío en el mismo de Don Espiridión quedó nacer por San Antonio del Palo de Agua que lo sacó se hubiera perdido para siempre en una cueva secreta que según dicen el cerro por este rescate le tocó pagar a Don Espiridión una campanita de plata con respectivo agradecimiento incrustado en la misma con letras de oro dicen que todavía se encuentra este carilloncito en el santuario del Palo de Agua también es utilizado como centro de operación rural de personas que se dedican a practicar las ciencias ocultas sobre todo en altas horas de la noche donde según ellos se entrevistaban con el hombrón continuando con la leyenda del cerro de los coyotes son muchos los hombres y mujeres que desesperados por deudas por amores y hasta por enfermedades han probado a través de estas personas es decir a través de los brujos contactarse con el mero satán para buscar arreglo en sus apariciones unas afirman que si encontraron solución otros dicen que solo fueron engañados pero hablando con un brujo de nombre Betulo Arriaza contaba que él tenía muchas personas de cholutecas sumamente ricas y que habían otras que no les había podido ayudar por su falta de resistencia física o por su ambición personal porque el hombre como él le llamaba es el que pone los requisitos a seguir y que él solo era el contacto decía que el cliente era el que platicaba directamente y pactaba el compromiso generalmente los problemas de amor dinero o enfermedad el hombrón exigía los mismos requerimientos los cuales consistían en llevar un saco y llenarlo de piedra del cerro la cual por cierto abunda seguidamente descalzarse y cargar el mismo saco hasta un árbol de matapalo que elegía majestuosamente a la orilla de la carretera panamericana decía Betulio que esa meta han llegado muchos y han resuelto sus problemas pero los que llenaron mucho el saco por ambición aumentaron lógicamente su peso y no pudieron llegar a la meta decía Betulio esos son los que hablan mal de mí que desde este cerro llamado los coyotes muchos han salido curados ricos y con mujeres bonitas también mujeres curadas ricas y con hombres elegantes esta ha sido parte de la leyenda del cerro de los coyotes ubicado en la ciudad de Choluteca donde pudimos llegar a la meta si usted no ha tenido la experiencia de venir aquí al cerro de los coyotes por supuesto le hacemos la invitación desde el programa desde el sur una bonita experiencia bueno un poco sudado pero aparte de tener una vista impresionante en la ciudad pues es bonito e importante practicar el hábito del ejercicio y por supuesto los invitamos aquí en su programa desde el sur a visitar este bello lugar estén bien al escuchar una noche el aullar de unos coyotes y por supuesto le hagan mal de mí y por supuesto le hagan mal de mí